Magistrada de la JEP dio detalles sobre el supuesto entrampamiento en contra de Santrich por parte de la Fiscalía. La togada renunció a la sección de revisión de la jurisdicción y dio detalles sobre cómo se habría orquestado una campaña de desinformación en contra del proceso. Seuxis Pausias Hernández Solarte es un nombre que puede pasar desapercibido para muchos colombianos, sin embargo, el hablar de Jesús Santrich puede generar un sinfín de emociones. El exguerrillero sigue estando en el radar a pesar de su fallecimiento, pues nuevamente, desde la JEP se destaca el caso de este sujeto, luego que la magistrada Ana Caterina Eick Puyana presentara su renuncia a la sección de revisión de la jurisdicción sobre el caso, e hiciera fuertes señalamientos en contra de Néstor Humberto Martínez. En el documento conocido por el periodista Gonzalo Guillén, Eick fue enfática al señalar que la Fiscalía presentó importantes falencias frente al caso de Santrich, destacando el papel del exfiscal Néstor Humberto Martínez, que según ella, manipuló a la opinión pública mediante una campaña de desinformación. Además, los videos suministrados a Estados Unidos habrían sido editados a conveniencia. Igualmente, nunca se recibió el material solicitado por la JEP sobre ese caso. La Fiscalía manipuló la opinión pública a través de una campaña de desinformación. El exfiscal Martínez nunca le remitió a la sección de revisión el video de Santrich sin audio que circulaban medios y estaban en poder de esa entidad. En su libro, reconoció que le fue entregado a los Estados Unidos editado, modificado y sin audio, supuestamente para no afectar el proceso judicial en ese país. En la sección de control político del Congreso se mostró con una prueba técnica que el video, que sorpresivamente apareció en medios el mismo día de la decisión de la garantía de no extradición, estaba cortado, alterado y manipulado. Es importante tener en cuenta que en mayo del 2019, la DEA, Administración para el Control de Drogas, publicó un video en el que, según, en febrero de 2018, poco más de un año desde que se firmara el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC, se veía la que era una reunión entre Jesús Santrich, Marlón Marín y otros dos hombres, de los que en su momento no se supo su identidad, negociando con 10 toneladas de cocaína en una casa ubicada en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. A su vez, la magistrada trajo a colación la citación de Marlón Marín, sobrino de Luciano Marín, Iván Márquez, la crítica de EIC Puyana busca aclarar el porqué. Néstor Humberto Martínez usó la información de Marín, mientras éste estaba siendo procesado por el ente judicial. También es inaudito que un exfiscal general, presente como información de conocimiento propio de los hechos las declaraciones de Marlón Marín, quien tenía la condición de procesado por la fiscalía, sostuvo la funcionaria. Asimismo, la togada señaló al periodista Ernesto Yamure, quien tendría conocimiento previo sobre las decisiones del caso e incluso se habría comunicado con Ana Caterina EIC Puyana vía WhatsApp y le habría realizado comentarios intimidantes acerca de la visa americana de la magistrada. Contrario al supuesto desconocimiento de la decisión, el periodista Ernesto Yamure cercano Martínez Neira, cuatro días antes de haberse adoptado, ya conocía su sentido y quienes serían los magistrados que firmarían sin salvamento de voto. Eso se evidencia en los mensajes y audio de WhatsApp que me remitió a mi teléfono el sábado 11 de mayo del 2019, en los que amenazaba con el supuesto retiro de la visa americana. De igual forma, sobre este tema también se pronunció el expresidente Ernesto Samper Pisaño, también dio su opinión con respecto a lo sucedido con el asesinato del exguerrillero. Y afirmó que el entrampamiento de la fiscalía a Santrich que le costó la vida a él y a varios, se puede considerar según las normas internacionales como un engaño contra el acuerdo de paz, que reabriría las puertas del proceso de paz a los disidentes que lo abandonaron, como Marquetalia II. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.